Bueno amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda 7.3, un espacio para la cultura y cultura es literatura también. Es por eso que tenemos un invitado muy especial. Estamos con David Fishman, él es escritor, conferencista, experto en liderazgo. Y él está presentando un libro que, ojo, ya es uno de los más vendidos en la Feria Internacional del Libro. Él va a presentarnos y nos va a hablar un poco de Misterio de la Luz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Señor David Fishman, mi pregunta en concreto, y creo que va desde el nombre, yo soy católica, sé que hay unos Misterios de la Luz en la religión, en el Rosario. ¿Qué tanto de religiosidad hay en esta última publicación suya? No hay religiosidad, pero hay mucha espiritualidad. Que no son lo mismo, ¿no? En realidad uno puede ser muy espiritual y no ser religioso, o ser muy religioso y espiritual, pero son dos variables distintas. Esta es la historia de un personaje muy peculiar. Es un personaje realmente de libro. Es un personaje construido además con historias de dos amigos especiales, y mi historia, y las tres combinadas en un personaje. El personaje es gracioso, tiene humor, es carismático, creativo, pero es tremendamente explosivo, por ejemplo. Y esas personas que hacen cosas que tú dices, pucha, está loco. Bueno, este es el personaje. Y este personaje le pasa una tragedia familiar y se va a la oscuridad. O sea, ya no solamente explotada, sino ahora quería hacer daño a la gente. Se pelea con la religión, se pelea con Dios, se pelea con todo el mundo. Su esposa, en cambio, se va a la tragedia, se va hacia la religión y luego a la espiritualidad. Y este personaje cambia cuando le dan una enfermedad. Tiene una experiencia cercana a la muerte. Eso significa que deja, digamos, su cuerpo, deja su cuerpo, ve lo que pasa alrededor de las operaciones, se acerca una luz, una especie de túnel de luz, se encuentra con familiares fallecidos, y tiene una breve conversación con una persona de luz que le rompe todos los esquemas. Este señor que no quería en nada, estaba peleado con Dios. Peleado con todo. O sea, ateo total. Regresa y se da cuenta que uno no muere. Y la verdad es que yo para hacer este libro investigué muchísimo sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y realmente, hoy día hay investigación seria. Por ejemplo, en la Universidad de Virginia, un investigador, Grayson, ha estudiado 1.900 casos de personas que tuvieron paro cardíaco. 23% tuvieron una experiencia cercana a la muerte. Esas fracciones de segunda que hay un antes y un después, ¿no? Exactamente. Tiene un paro cardíaco y después regresa y cuenta lo que le pasó. Y toda esa gente ha sido estudiante. Se tiene una secuencia de exactamente lo que te pasa cuando te mueres. O sea, después de leer tanta investigación, yo no tengo duda que la conciencia y el alma queda después de la muerte. Y el protagonista tampoco. El problema es cómo cambias. Una persona explosiva, ¿cómo cambias? Y cómo, claro, cómo cambia eso en su vida. Estamos hablando, esta es su primera, si podemos ver de repente las imágenes, su primera novela. ¿En qué se diferencia de repente? Entendemos que ya usted tiene tantísimas publicaciones, 13 publicaciones. Entonces, una novela es de largo aliento. ¿Cómo ha sido el proceso para llegar finalmente al misterio de la luz? Bueno, yo he escrito de mis 13 libros un solo libro, no, en medio novelado, que es El secreto de las siete semillas. Que fue llevado al cine, además. Que fue llevado al cine. Y yo quería escribir un libro novelado, pero más novelado todavía que Las semillas, y que también involucre una historia de transformación personal, que también Las semillas lo involucra. Y tenía esta idea, y esta idea, y empecé a investigar mucho sobre el tema, este fenómeno de la experiencia cercana a la muerte. Y la historia me vino a la cabeza. Y la verdad es que todo me punto, ¿y cuándo tomó escribir este libro? La verdad es que este libro me tomó, en mes y medio lo terminé, pero mes y medio trabajando. O sea, trabajando en mi consultoría, digamos. Si yo tuviese que juntar los tiempos seguidos, eran dos semanas. Y cómo lo pude hacer, o sea, yo sentía que escribía, pero demasiado fácil. Es como si alguien me estaría llevando. Dictando. Sí, algo así. Bueno, hay un tema que usted siempre ha señalado, ¿no? Su trabajo es en base a ciencia y no necesariamente a autoayuda de opinión. Y recojo lo que usted acaba de mencionar hace algunos minutos. Se ha tenido que haber un estudio de por medio con respecto, por ejemplo, a estas personas que han tenido este tipo de situaciones. ¿Cómo hace para que la ciencia, que a veces puede resultar tediosa para los lectores, se vea de una manera tan ágil en las publicaciones que usted ha hecho a lo largo de su carrera? Bueno, cuando son libros, como por ejemplo, Motivación o El Éxito, es más fácil hablar de la ciencia. Siempre trato de que sea interesante el estudio, no un hueso. Claro, muy interesante a la gente. Y realmente esto es, cuento el estudio y funciona. Pero en una novela, ¿cómo te puedes poner a contar estudios? Pero, ¿cómo converte eso, no? Bueno, yo te cuento una anécdota. En realidad, yo había hecho una novela y había hecho todo un tema de una persona contándome a la otra los estudios. Y la editora me recomendó poner por ahí un estudio y el resto mandarlos a, digamos, a un anexo, digamos. Entonces, ahorita en el libro, corre la novela y si te interesa meterte más a ver la parte científica, hay anexos, digamos, al final del libro, que te permiten tanto ver casos de esto, digamos, de experiencias de cámaras de muerte, como investigaciones de experiencias de cámaras de muerte. Bueno, estamos hablando de una novela. He leído un poco de qué trata en torno al protagonista, Esteban Sotomayor, que, por decirlo de alguna manera, sin adelantar todo el libro, obviamente, a nuestro público, tiene todo en la vida, quizás, de alguna u otra forma. Y sucede un episodio como esto que le hace recapitular un poco la existencia humana como tal. Le hago esta pregunta. ¿Tiene de repente rasgos, obviamente, en la muerte, me imagino que no, definitivamente no, pero rasgos biográficos en esta novela? Entiendo que usted ha tenido un gran trabajo, ha sido uno de los fundadores de una de las universidades más importantes en nuestro país. Y de un momento a otro lo deja todo para llevarse por esta motivación que a usted, imagino, lo hace feliz, como es el liderazgo, como son sus consultorías. ¿Qué tanto hay del autor en esta entrega? Bueno, definitivamente el protagonista es una mezcla de tres personas. Una de ellas soy yo. La que se transforma soy yo. Y aquí cuento mi experiencia de transformación que no he contado antes, digamos, definitivamente esto es material inédito, nuevo. Diferentes, bueno, cuento, por ejemplo, a profundidad, una parte del psicoanálisis que hice yo y cómo eso... O sea, la persona que lea eso va a entender cómo funciona la mente, profundamente, porque la mente tiene una lógica, pero es enrevesada. Cuento mi experiencia haciendo una terapia que se llama Renacer, que es una cosa de locos, donde tú hiperventilas y regresas a tus traumas del pasado. Cuento mi experiencia haciendo un servicio. El servicio es transformador. Cuando tú ayudas, desinteresadamente te transforma. Hizo un servicio en Cusco y aquí el libro se va a Cusco. Entonces, tiene mucho en mi vida. Y la verdad, lo que yo te puedo decir es que mucha gente está en busca de la felicidad, ya. Mucha gente cree que la felicidad está en el logro de metas, en el logro de cosas que tiene que conseguir en la vida. Y yo entiendo que cuando eres joven quieras comerte el mundo, digamos, y lo puedo entender perfectamente. Pero la felicidad de las metas dura muy poco, ¿me entiendes? Y te adaptas y viene la nueva meta y te adaptas y viene la nueva meta. La felicidad verdadera tiene que ver con entrar en contacto con quien realmente eres. Tú eres un... tú eres conciencia, tú eres alma, eres energía. Lo tienes adentro. No lo digo yo. Está probado científicamente y aquí tengo los estudios. Y como tú te pones en contacto con tu alma, sacas tus cualidades de alma hacia afuera. Tu paz, tu amor, tu mejor de ti. Y eso se contagia también, ¿no? Ay, lo mágico. De alguna u otra manera, estas neuronas espejo, yo creo que cuando alguien te sonríe, por ejemplo, ¿no? Es un reflejo automático que se hace un dominó interesante también y necesario hoy por hoy. Por supuesto, la vibra se contagia. Y tú lo puedes sentir cuando estás en una habitación. Bueno, es interesante esto que usted señala y le hago esta pregunta con respecto a que también forma parte del estado de ánimo, por ejemplo, en nuestro país. Estamos, bueno, hemos hablado en Mespatrio, estamos igual inmersos en hechos de corrupción que de alguna u otra manera hacen eco en el estado de ánimo de los peruanos. Yo leí hace unos días un informe sobre cómo, del Instituto Nacional de Salud Mental, cómo estos hechos, golpe de la corrupción, anilana o puede exacerbar los sentimientos, por ejemplo, de falta de valores en el país. ¿Cómo podemos paliar con eso y cómo nos ayuda la motivación para poder lidiar con todo lo que estamos viviendo? Yo quisiera recomendarle al público en general que está enfrentado a esta realidad tan dura, que yo también la leo y la veo, ¿no es cierto? Ser espiritual no significa hacerte ser ido del mundo, ¿no? Obviamente vives en este mundo y vives momentos, el Perú está viviendo momentos difíciles y sin lugar a duras. Pero no te ayuda en nada ir a todas las reuniones que vas y decir, oye, qué terrible que está el país por mis madres, mira, qué terrible, has visto la coima de los jueces, la coima del otro, que no sé qué, que el fiscal, los congresistas, qué barbaridad, qué país de porquería. ¿Te ayuda en algo eso? Comentarlo y hablarlo te ayuda. Lo único que te hace es llenarte de rabia, llenarte de indignación. Yo lo que te digo es, mira lo que está pasando y ve qué puedes hacer para contribuir, para cambiarlo. Desde lo pequeño, la familia, por ejemplo, ¿no? Desde lo pequeño, desde lo que puedas hacer tú, de repente, en actividades más éticas en tu vida a día, para dar el ejemplo, y no caer en ninguna de las cosas que estamos viendo en las pantallas. Pero quedarte y revolverte en la porquería no te ayuda en lo absoluto, al contrario, te carga en mala vibra. Uno de los datos que señalaba, por ejemplo, este estudio del Instituto Nacional de Salud Mental es que el golpe de la corrupción, por ejemplo, desencadena o ha generado la falta de reacción o la falta de capacidad para indignarnos como país. ¿Cómo podemos darle vuelta a esa tuerca sin que nos perjudique en nuestro día a día? Ya, mira, lo que ocurre, hay un fenómeno en la moralidad que se llama intensidad moral. Y lo que termina ocurriendo es lo siguiente. Cuando ya tú ves que todos hacen una conducta en un país, te baja la intensidad moral, como que te baja todo lo hace. O sea, el fenómeno todos lo hacen. Y olvídate de lo que está habiendo la corrupción hoy. En el Perú hay tantas conductas incorrectas que todos hacen. No sé, nunca te ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado. Yo tengo un carro, manejo mi carro, hay un atoro y alguien se mete por la pista de emergencia. ¿Qué va a hacer? Complicar más el atoro en adelante, pero eso es una conducta que es incorrecta. Obviamente es incorrecta. O cuando alguien vota azul en la calle, o cuando alguien... En fin, hay tantas conductas. O cuando llegamos tarde a los peruanos, por ejemplo. Cuando una conducta la hacen todos en un país, se convierte como que baja la intensidad moral y ya no la cuestionas. En un status quo, tenemos que cambiarlo desde lo pequeño. Lo que tenemos que hacer es cuestionarnos. Oye, tú le dices a tu hijo que sea honesto. ¿Tú eres honesto todo el tiempo? ¿Tú quieres tener dos estándares de conducta? ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuestiónate cada momento. No caigas en el todos lo hacen. Y quizás eso es lo que nos muestra este libro, ¿no? Desde un episodio tan absoluto como es la muerte, pero en nuestra vida diaria, episodios así como los que le pasa a nuestro país, pueden ser un switch de cambio, sin duda. Muchísimas gracias, David Fishman. Tenemos el libro ahí. Está en la feria del libro. Lo podemos voltear. Está en la feria del libro. Y también entendemos que a través de sus redes sociales lo que se busca también, lo que busca usted es mostrar estos mensajes de cambio que necesitamos. Así es. Se los invito a todos a entrar a mi Facebook y obviamente ahí van a encontrar, si quieren un espacio de buena vibra, ahí la van a encontrar. Bueno, muchísimas gracias. Misterio de la Luz, la última publicación, novela de David Fishman. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por su sintonía. Gracias. 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 Gracias.